En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció Cuando niño por corrido me negaron un favor Ahora me solicita como invitado de honor Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es cortar la lista la cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo, desde siempre los conservo Cuando no ganaba mucho, fueron pocos los sinceros Fueron reales los consejos, eso yo se los compruebo En estos días sobran muchos que riman puro verbo La neta llevo presentes a los que me ayudaron Recuerdo juntar centavos solo para echarme un taco Batallé bastantemente y jamás borro el pasado Es el loco de mi lucha y por lo que he progresado Tantas batallé bastantemente y jamás borro el pasado En mi tiempo de perrearla fue donde yo me amarré Solo tuve una chanta y de la mano la agarré Pues la pobreza y miseria las tenía que vencer En el camino me encontré aquel que me ayudó Le regalé un abrazo y su mano me extendió Jamás me di por vencido y de entero metí un gol Muchas gracias a mi gente y también a mi señor No, 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 no Gracias por ver el video.